Bendita sean las horas que te tuve entre mis brazos Porque siempre acostumbro a observarte desde lejos Con los ojos, con el alma y el silencio Porque tú ahora tienes otro dueño Por más que nunca mi cariño tenga el premio de tus besos Hoy dentro me puedes llevarte sin palabras y en silencio Y todo tu cuerpo entero para mí es un recuerdo Porque no me perteneces, porque tienes otro dueño Lo nuestro es intachable El fin ya está sellado Cada uno en su camino Va añorando su pasado Vivimos en silencio El sueño fracasado Pero piensa con razón Si aquello fue pecado No me perteneces, porque tienes otro dueño Lo nuestro es intachable El fin ya está sellado Cada uno en su camino Va añorando su pasado Vivimos en silencio El sueño fracasado Pero piensa con razón Si aquello fue pecado Pecado es lo perdido Y aquello fue otra cosa Mujer fuiste la rosa Mujer fuiste la rosa Que apenas deshojé Un tema, un tema repetido Que sigue mutuo acuerdo Intachable es tu recuerdo Y jamás te olvidaré Intachable es tu recuerdo Y jamás te olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!